Desde Chile haciendo sus locuras internacionales, que tiene bastante bueno, más encima, claro, a todos mis felicitaciones, bien, andamos, lo andamos viendo de cerca, y bueno, sí, un muy buen rendimiento, claro, y ya nos vamos, a poco nos tengo dos de una vez por todas, en nuestro matchup, en los dos de un mes, y dímelo cómo se nos viene ahora. ¿Cómo se nos viene ahora? Pues te lo cuento, te lo canto, porque tenemos a Darnest ya empezando a mandar proyectiles a la cabeza de este caso, pero sin embargo, de la nada empieza a generar poquito daño, bastante parejo, un inicio bastante paciente entre ambos, jugador, tenemos los peces, la patadita, el taconazo de parte de Darnest, dash, attack con el escudo nuevamente, que empieza a generar ya daño, daño, y el force, que salva a Darnest de una tortura mayor todavía, Darnest bajo el escenario, y ahora, fuera de este, quiere volver, vuelve ya con el nerd, con la centrífuga, uy, el force está salvando en más de una ocasión a este caso, que quiere generar daño, quiere llevársela a stock, ya bastante parejo, ¿no es así, Pásparo? Claro, claro, sí, ¿no? Bastante parejo los daños, tenemos acá un Darnest que intenta mantener la raya, un super neutral, ahí sufre de killer, que, claro, dirigió el side de acá, de parte de Castle, que parece que no le convino mucho, se quedó sin spawn, muy buen método de parte de Darnest ahí, para empezar a doblar el daño, empieza ya con la lavadora, el upper otra vez, ahí, perfecto, como se sale Castle, un buen air dodge, pero parece que, bueno, se nos va off it nuevamente, tenemos una fire ahí intentando meter presión en el ledge, pero Darnest anticipa con ese muy buen side beat, uy, estamos de vuelta ya, el subhacker, uy, está pegado, pero no importa ya, estamos de nuevo acá, con la minitra, una paruta en ese side beat, que casi, casi te da, tenemos el ledge, muy buen spot dodge, hasta todo ese grab, hubiera sido muy peligroso si hubiera llevado esta primera estante del juego, así que, mira nomás, ahí, como empieza ya, mucho cuidado en el ledge, empieza nuevamente, dele por Darnest, que sabe bastante, confunde al enemigo, se reposiciona rápidamente, muy buen movimiento, y sigue, lo sabe ocupar, nos volvemos nuevamente al ledge, mucho cuidadito, ahí, con ese uptick, muy buen side beat, de parte de Darnest, ya la sabía, pero el spot, parece que no fue suficiente, porque, eh, llega Castle, acá, con ese dongle, de parte de, su buena payda, ahí, empieza ya, quiere insertarse la shock en uno, el otro, todos con el ridge, al máximo, el safety, que me alcanza a Darnest, y, claro, dime, Niser, qué está pasando ahora. Había pasado un minuto completo, en el que Castle no golpeó a Darnest, de hecho, estaban con una gran diferencia, prácticamente, el doble daño, ya con ese dash attack, Darnest, primera stock que se lleva, en este juego, número uno, bastante sólido, pero, creo que estamos con cosas, le costó un poquito de trabajo, poder capitalizarla, ya que, eh, Castle, perdón, hizo la pega, de hacerle igual, harto daño, y ahora, o no, nada, pero bueno, cualquier cosa que iba a hacer, con Paira, cierto, iba a llevarla directo al cielo, directo al infierno, mejor dicho, y ya estamos listos, para reiniciar esto, como si fuera, Smash 4, dos stocks, cero por ciento, para cada uno, páfaro. Claro, claro, ya estamos de vuelta, mira, una, mitra explosiva, donde le contó su fomba, empezando con la refuerza, estáis, cuidadito con ese Darnest, obviamente, Darnest sale ganando, pero bueno, ya estamos de vuelta, acá en el ledge, cuidado con ese Darnest, que, quería hacer alguna locura, pero no importa, si vamos a la Paira, nuevamente, que hace la stock rápidamente, acá con esos movimientos explosivos, sabemos que, auto knockback, se puede guiar la stock, cuando lo desee, totalmente, tiene que acercarse, obviamente, Darnest, manteniendo la raya, con esos, bueno, graves, ese Scythe, el B neutral, cuidadito, muy bien ahí, ese B neutral, casi, casi, yo creí que era, pero justo en alguna locura, ese, se ven en Twitter, pero no pasa nada, tenemos también un Darnest, que le da con ese Scythe, otra vez, después de ese Darnest, como estaba ahí, está mi compadre, pero ya, perfecto, ese Scythe, pero Darnest lo saca del stage, el Scythe. Tuve la misma reacción que tú, pensé que se venía, ese pisotón, al infierno, mandándole al reino de las sombras, sin embargo, la top player, ¿cierto?, siempre hay que guardar el salto, en cualquier momento, y ese Scythe, muy bien lo que hizo Casus, para ahora sí, llevarse al stock, dar vuelta a la situación, que se veía adversa, muy en contra de él, y ahora es Casus, el orión de la quinta región, que está en ventaja, en este juego, número uno, bastante peleado, y a la vez, bastante entretenido, imagínate, el juego número uno, y ya estamos viendo, estas locuras. Claro, ya, los dos chicos, bastante peleados, eso sí, mucho cuidado con Darnest, que empieza a colar el Scythe, la paira, muy explosiva, aprovechando todo el race, que tiene también, buena decisión de parte de Casus, cuidadito acá, en el lecho, lo está esperando, obviamente, Teleport, de parte de Darnest, reposicionándose, y tomándose su tiempo, jugando un poquito más tranquilo que antes, ya, ya sabe de lo que es capaz Casus, y más encima ahora saca, Mitra, pero no va a ser suficiente, buen, eh, grab de parte de Darnest, ya llevándose de una de estas todas, con ese back throw, cuidado, ya empieza la Mitra nuevamente, y saca la paira, lo está esperando en el edge, muy buen grab, después de ese, eh, mucho cuidadito ya, que se nos viene, eh, quizás la, eh, lo que tanto está esperando, Casus, casi empieza a seguir a acumular el porcentaje, eh, Darnest, que intenta encontrar su entrada, no lo logra, mira, ya, lo está manteniendo muy bien, eh, Casus acá, y a Casus por primera neutral, nuevamente, jugando un poquito más tranquilo, ya, llevando, eh, la partida a la calma, pero ya empieza con su neutral lane, quizás, dando la vuelta, sabemos que Darnest es, eh, el, el rey de dar vuelta la partida, pero, parece que hasta no fue la ocasión, un Casus con un obvio de Subaira, se lleva la partida, la primera partida, oye, pero, San Plataforma, la Plataforma le dio más altura, para que se pudiera llegar a ese stock, un porcentaje, mucho antes de lo previsto, y, si vio un juego muy dominante, esa última stock, sí, hay que decirlo, Casus mantuvo la paciencia, porque, eh, el que estaba obligado a acercarse en ese momento, era Darnest, Darnest tenía la desventaja porcentual, muy notoria, sin embargo, no pudo mantener la paciencia mucho, tenía la obligación, de acercarse, Casus la hizo, y ese Advin, prácticamente, en la Plataforma, hizo que capitalizaran, y es el juego número uno, para el representante, de One Way, el local. Santa Plataforma, claro, como dices, y nos vamos a un, empezamos con un 1-0, seguimos con los mismos, ahí, ahí, uy, se nos vienen esas entradas, tan bonitas, eh, ¿a qué escuchas? ¿Escucho, sé, pero, claro, nos vamos a la, hay 15 más, está en la cubita, ya, bueno, da lo mismo, se nos viene, y tampoco es una lección tan, tan común, pero, es bastante interesante, y con esas plataformas, estamos muy a los lados, pueden salir cosas bastante interesantes, así que, claro, y en proceso de Darnest, con las lavadoras, haciendo sus locuras, y, claro, dime que estas esperas de, este, esta partida, ya, que es la segunda. Yo espero, ah, un Darnest un poco más agresivo, un poco más valiente, al momento de salir a buscar afuera el escenario, también, como pudimos ver, que casi lo logra, ya, porque, eh, la, la desventaja, la, el gran problema que tiene Paira Mitra, es el recovery, eh, no es el mejor de todos, eh, son una máquina para hacer daño, una máquina para quitar stocks, pero al momento de volver a la stage, es donde más débiles son, y mira, por poquito, aquí, eh, casi se llevaba ya la stock de Darnest, ya me están callando la boca, yo no soy un experto, no soy lo mejor, pero lo que mejor estoy viendo, es un Castle, bastante dominante, y es Spike, que lo lleva, como dijimos antes, al reino de las sombras, a donde lo manda Pegasus, es top, primera, para Castle, en este juego, número 2, Páfaro. Un Spike increíble, de parte de esa raya de Castle, tomando una ventaja rápidamente, no tiene 16%, pero todavía con una stock de ventaja, aquí ya, se lo tiene de nuevo el juego, Darnest, muy buen grab de parte de Castle, ahí, dejando raya, ah, qué está haciendo, no va a actuar, con todo, no va a activar el segundo, ok, lo más rápido que pueda, lo está delitando, bueno, ese Spike increíble, un juego, bastante agresivo, ahora Darnest, ya parece que se puso las pilas, dice, ya no me van a seguir humillando, no, no pasa nada, claro, ya, bueno, estoy rápidamente, empieza a darle con todos los golpes en la lavadora, Darnest, con todo, qué está haciendo Castle, que es completamente sorprendente, ya. Perdón lo que voy a decir, pero, Darnest es atleta, pero Castle es más rápido, es más rápido para hallarse todas esas stocks, como lo está haciendo prácticamente, es otro speedrun, y no lo quiere soltar, no lo quiere soltar, no lo quiere dejar ir, no lo quiere dejar respirar, Darnest, aléjate, por favor, un ratito, déjate tu tiempo, porque aquí Castle no te quiere soltar. Sí, fuimos unos privilegiados al ver el segundo twistox en este bracket, ¿cierto? El primero anterior fue el de Wise contra Gaby, y ahora Castle, muy dominante, esa elección de escenario no fue a favor de Darnest, fue todo lo contrario, y al parecer vamos a volver a Pokémon Steam 2, un escenario que, igual, si bien no le dio un resultado favorable, fue igual mucho más parejo lo que fue ahora. No vamos a ver cambio de personaje, al parecer, el tag sigue siendo el mismo, pero a ver, vamos a ver cambio de personaje, se viene la Zero Shoot Samus, Zero Shoot Samus doesn't suck, ese personaje doesn't suck, vamos a ver cómo le resulta a Darnest que ahora cambia, vamos a ver a su Zero Shoot Samus, a ver si puede parar a este Castle, que prácticamente, un objeto inamovible, pájaro. Claro, claro, Darnest contra Zero Shoot, ahí tenemos que entrar en este cambio de personaje, vamos a ver si está atando con todo nuestro compadre Castle, si se ha costumido a este sospechoso cambio de personaje, ya tenemos que usar, no sabemos que Darnest tiene mucha amenaza sobre este personaje, pero ya tiene la desventaja de porcentaje, así que hay que tener mucho cuidado de esta Darnest que está atando con todo, cuidado, cuidadito con ese grab ya llegando de una vez por poco, se está atando con todo este Castle, que quiere buscar su ultrado, tenemos un Darnest también, que le quería darse necesario, pero no, que hacele más rápido, como lo estábamos diciendo en la partida anterior, se saca a la Paira de una vez, por favor, en este 54% tiene Darnest, vamos a ver si se nos viene ahora, cuidadito ahí, uy, 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 se nos viene nuevamente este Spike a López más, no lo termina por confirmar todavía estas dos, y claro, tenemos un Darnest ya que sale bien, otra parte de un kilómetro de calma, mira ahí, empiezo con sus colectiles, el Z, ahí ya, dándole, empezando a curar el porcentaje de a poquito, intentando no acercarse tanto, sabemos que Castle es muy peligroso de cerca. Exacto, y además, me gustaría quedarme callado y solamente ver esta obra de arte que está haciendo Castle con su Paira, sin embargo, el que lo está viviendo en primera persona es Darnest ya incrementando cada vez más la ventaja, Castle siendo super, super hype con su personaje, uy, lo quería buscar ya para capitalizar, Darnest todo al revés ahora, sin embargo, le tira la espada en toda la cara, lo manda a volar, vuelve al escenario sin problemas, sin mayores complicaciones, y se inicia totalmente en neutral, tenemos un Dantro que manda a volar al cielo y nuevamente a Darnest que se quiere llevar la stock, quiere tratar de capitalizar, espera el rol hacia adentro, Castle muy vivo, muy atento tampoco, va a caer en esas trampas, pájaro. Claro, sí, ya tenemos el 135% para Darnest, nuevamente mucho cuidado con ese Dombie que lo dejó en el lugar justito para que Castle llegara, y uy, 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 bueno, bueno, ese Dombie sí que sí que dio el side que no alcanzaba de parte de Darnest, ahí se intentan acercar a los chicos, muy buen spot, Doc, Cinefy, todo, ándole con todo, Castle no se quiere alejar, y hace el tour rápidamente, se detiene a su Paira, o cualquier cosa ya se lo lleva, está intentando hacer cualquier locura, pero claro, Darnest lo dice que se hace más fácilmente, lo está manteniendo a Ryan muy bueno el grado acá, ya ahí lo tiene Oste y te lo está esperando en esos menores neutrales, el side beat, bueno, claro, sí, le está costando un poquito más acercarse a Darnest, exacto, un poquito más su mentalidad ya, pero cuidado con ese side beat para confirmar la stock de una vez por todas y uno, y nos vamos ya a la primera stock que quitaron en este juego, Dignos. Exacto, dos minutos y medio, dos minutos y medio tuvieron que pasar para ver cómo alguien se llevaba la primera stock, fue escaso, lamentablemente para Darnest, igual se ve mucho más parezco, un juego mucho más paciente a comparación a cómo era con su Palutena, quizás todavía su Ciro Susamo está un poco apagada, un poco débil todavía, pero está agarrando ritmo de a poco, sabemos que él puede hacer cosas increíbles, su Ciro Susamo, y la está buscando, quiere buscar un downer que manda a la plataforma a este caso, y tenemos el up throw, que todavía no mata, todavía falta un par de porcentajes, vuelve acá solo a veces, y aquí tenemos un trade hermosísimo, no mucha desventaja para Darnest, y esto se iguala en el marcador en este game, dos stock para cada jugador pájaro. Claro, claro, justo como estaba diciendo, pero llega Mitra a remontarle rápidamente, empezar a intentar, o sea, a sumarle todo, y por supuesto que pueda Darnest, así que tiene que tener bastante cuidado, ya empieza con su rapidez, la explosividad, mucho cuidado acá en el leche, el zombie, aparte de Darnest, muy bueno para reposicionarse, le gustan esas locuras, así que, claro, ya tenemos acá una apaira que sale, quiere llevárselo rápidamente, muy bueno, lo echaba acá en el leche, lo está esperando, y uy, 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 yo sabía que usted venía a un zombie, pero claro, casi no se queda atrás, y con esa apaira se lleva, otras stock lo mandan hasta a todos, pero nuevamente, que le gustan ya los chicos, harto ser que yo. Exacto, ya tenía que hacerlo, estaba enterrado en toda la tierra, en todo el stage, salió y fue como un king de sorpresa, pum, se fue hacia arriba con ese upper, y lo mandó al cielo, posiblemente la última store de Darnest, aquí, en Winners Bracket, en este torneo, y parece que se viene el Speedrun nuevamente con las stocks de parte de Castle, ya queriendo mandar a volar a Darnest, tenemos rayitos, no tenemos nada todavía, a ver, a ver, cambia de personaje nuevamente, a ver, uy, no lo deja caer, no lo quiere dejar landear, no lo está dejando landear, lo está prácticamente como, haciendo maromas, haciendo malabares, y un Robaker que lo manda a volar, y esto es Game para Castle, el oriente de la quinta región, se lleva esto sólido, 3 a 0. Claro, un impecable desempeño de parte de Castle, igual Darnest no se quedó atrás, lo tenía bien parejo, lo seguía de atrás, pero Castle confirmando a los games, como si nada, claro, y...